Ya regresamos aquí a Todo Incluido y estamos platicando de esta película maravillosa Chico Arotes y tenemos a una niña espectacular por acá, mi querida Lady Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, platícanos un poquito de tu personaje, también eres parte de este elenco de los que tuvieron la fortuna de estar trabajando con Gael, platícanos un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje es Suheili, la Suheili. La Suheili. La Suheili, mejor dicho. El personaje lleva como un rumbo, ella todo el tiempo, a diferencia de los otros personajes que son personas que tienen vidas muy difíciles, Suheili también, porque está la ausencia de su madre, pero tiene como un rumbo, o sea, si ella se lo propone puede llegar a algún lado. Entonces, algo que mencionaba Gael en algún momento es que todos los personajes femeninos de la película tienen como una responsabilidad en cada uno de sus diálogos. Y justo eso pasa con Suheili, que todo el tiempo es como, no, es que tengo que ayudarle a mi papá, no, es que la atienda, no, es que, o sea, cosas así. Entonces, es como esta lucecita de esperanza y de cosas buenas que lleva la película. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, qué padre que sea un personaje que va a dar como luz a estos dos personajes, ¿no? Sí, sí, en algún momento, gracias a ella, como que, o sea, todo el tiempo en la película estás así como, o sea, te duele, algo pasa ahí, y entonces ella hace algo que dices, ok, todo va a estar bien, pero pues ahí es cuando la cosa empieza a volverse rara. ¿Qué tanto le metiste de tu feeling de Lady Laura al personaje? ¿Con qué te identificaste? ¿Hubo momentos en los que decías, sí, esto puedo desarrollarlo mejor o te costaba trabajo en algunos puntos? Bueno, para preparar el personaje tuvimos trabajo de mesa, tuvimos varios talleres y cosas así, entonces sí tiene como una preparación y aparte, si en algún momento me sentí identificada con el personaje, es una persona que siempre ve, o sea, siempre espera que la gente tenga algo bueno. O sea, han pasado, le han pasado muchísimas cosas y aún así sigue creyendo en el cagalera, que es el principal, y dice, no, es que a lo mejor cambia, no, es que algo va a pasar, entonces siento que de alguna forma, por como estoy criada, por lo que mis padres me han enseñado y todo eso, siempre quiero como creer que la gente puede ser, o sea, puede tener esa conciencia, sí, y pues hay veces que la gente de plano no. Entonces siento que por ahí, por ahí me sentí como identificada con ella. Lady, ¿desde cuándo empezaste a actuar? O sea, ¿desde cuándo te diste cuenta? ¿Sí? O sea, nací y ya soy actriz, o sea, ¿cómo? Tengo cinco años en esto, mi primer proyecto es Las Elegidas de David Pablos. O sea, ¿proyectas o desde el principio? Sí, sí, o sea, realmente Las Elegidas tuvo como su momento y en su momento pues fue muy padre. Empiezo con eso, después viene un proyecto que se llama Último Cinco, que es una serie de televisión italiana que se grabó en Tijuana, que es donde yo vivo, y pues salgo un cortometraje, cositas así chiquitas y ahora Chiquarotes. Ok. ¿Cómo es que te llega a ti la oportunidad de estar en Chiquarotes? Pues justo por Las Elegidas, porque el director de casting de Las Elegidas es Luis Rosales y también es el director de casting de Chiquarotes, entonces yo mantuve ese contacto con él y me manda un mensaje, me dice, mándame un video donde tengas esta escena, esta escena y así. Entonces pasan meses de que yo lo, o sea, lo mandé y pasaron meses. Y dijiste, no, pues ya no, ya pasó mucho. Real hasta se me olvidó, fue así como que dije, ¿quién sabe qué pasó con eso? Y me manda un mensaje Luis y me dice, ven a Ciudad de México porque tienes callback. Entonces ya vengo, hago dos o tres, fueron callback talleres. O sea, al mismo tiempo estuvimos haciendo como muchas combinaciones de los posibles cagaleras, de los posibles molotecos, entonces era más bien eso. Y ya cuando hacemos el último es cuando ya conocemos a Benny, Gabriel y yo, porque todo el tiempo nos estuvimos viendo en los callbacks. Y hasta el último conocemos a Benny, al otro día, me pasó algo muy chistoso que creo que ya puedo decir. Pero fui a Los Ariel del 2017, entonces voy a Los Ariel y me encuentro a Marta Núñez, que es nuestra productora, y estaba con su novio. Entonces llega su novio y me abraza y felicidades, que no sé qué, y yo me quedo así como, ¿qué, por qué? Y le digo, ¿pero de qué? Y se quedó así como que, no, nada, nada. Y así se quedó. O sea, el otro día que yo regreso a Tijuana, me marcan y me dicen, ¿qué daste en la película? Y yo, ¡ah! Sí, que de hecho Marta ni siquiera sabía, o sea, porque estábamos como todos platicando. Y a Marta también la conozco desde las elegidas. Entonces estábamos platicando y él llega y, oye, felicidades, que no sé qué, y yo, y qué así como, qué rollo. Y hace poquito en nuestra proyección en Xochimilco, estaba también su novio de Marta y empezamos a platicar. Y le digo, ¿te acuerdas que tú llegaste y me dijiste felicidad? Fuiste el primero que me felicitó. Y Marta así como, ¿tú le dijiste? Pero sí, estuvo muy chistoso. Y así, así fue como, me entero que quedé en la película. ¿Y cómo fue la interacción con Gael? Pues mira, para mí siempre, o sea, siempre había sido una persona que yo admiraba, aunque yo realmente no estaba en nada de cine hasta antes de las elegidas. Bueno, a mi papá le gustan mucho sus películas, entonces en algún momento, pues lo veía. Estaba como presente en mi vida, sabía que era de los buenos, sabía que estaba como muy, muy entrado en el cine mexicano. Entonces, ahora que llega el proyecto, yo todavía no sabía, cuando hago los castings, no sabía que era de él hasta que llego al callback y lo veo pasar y dije, ¿qué hace él aquí? Me dicen, es el director. Y yo, ok, entonces, ya desde ese momento yo estaba muy emocionada todo el tiempo de grabación. Fue una etapa de mucho aprendizaje para mí, tanto de él, de Daniel Jiménez Cacho, de Dolores Heredia, de Don Silverio, de Benny, hasta de Gabriel, porque es increíble. O sea, Gabriel tenía dos años en talleres y para cuando llega a la película él ya estaba preparado. Estaba, o sea, él, no sé, hace muchas cosas increíbles en la película. Y todo el tiempo fue de aprendizaje. Gael es una persona que tiene bastantes tablas y que conoce muy bien un set del lado de la actuación y del lado de ahora dirección. Entonces, era muy fácil que él llevara el barco y nosotros sin, pues, guiar, o sea, llevarnos, porque no había como momentos en los que tuviera que dar indicaciones tan precisas de ven, párate aquí, o sea, no, era como, a veces te lo juro que eran hasta soniditos. Nos decía aquí y nosotros, ok, ya, entendíamos. Porque de alguna forma hay ciertos códigos actorales que él conoce muy bien y que nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo. Entonces, realmente fue muy padre, fue mucho, mucho aprendizaje. Y se nota que estás muy contenta, Lady, se nota que estás muy contenta. Te agradecemos, podríamos estar platicando contigo mucho tiempo, pero el tiempo nos apremia, pero te deseamos lo mejor que esta película dé para mucho. Que siguen tantos festivales como ha estado, ¿no? Exactamente. Ojalá, ojalá. Y seguramente te vamos a estar molestando y vas a estar, esta es tu casa, todo incluido, y seguramente te vamos a dar más lata más adelante. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tus redes sociales? Estoy en Instagram nada más, como Lady, 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 es con E y puras y latinas. Perfecto. Bueno, pues, nosotros continuamos en este programa especial, precisamente platicando de esta película que está maravillosa llamada... Chico Arote. Te decimos mucho éxito. Vamos a pasar, regresamos, mucho éxito.